Con Aldeano, si su idea es, vale, voy a tirar la bola de bolos, ¿por qué lo llegarías a hacer? Chrome tiene hiperarmo, o sea, tiene heavy armor. Además de que el tradeo le puede salir en contra, porque como le pillen en la esquina igual le hace la de Spike. Bueno, veremos qué cookie hará en esta game. Empezamos en Small Battlefield. Sí, escenario pequeñito, en donde la presión de Chrome puede ser bastante intensa. Veremos a ver, Mikkel, qué gameplan quiere llevar a cabo, si está un poquito más campeón o andar spameando first. De momento, Mikkel, Miska es el que empieza con la ventaja. Miska castigando muy bien los nerautos que está usando el jugador de Aldeano. Ojo que ese ya block up es más, consigue sacar mucho daño. Muy bueno. 49% en una interacción, ojo que planta el árbol, crece ese save y consigue conectar. Muy buena por parte de Mikkel, sacando que en un momento ha igualado la partida. Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Le ha entrado esa conversión que le ha subido a 50 y entre Aper Aper, 60 de nada. ¿Crees que no sorprenderá Mikkel con su famosa tech del árbol? Hombre, que menos, ¿no? Una, una solo, una al menos. Tenemos muy buen saldo cazado por parte del jugador de Aldeano. Ese Aper conseguía, se ha mermado mucho el escudo del jugador de Krom. Y aún así, Mikkel está costando saber del borde, pero el borde es muy cómodo a pesar de que haya perdido su primera stop con ese F-Tilt. Que está un poquito hasta las trancas, sí. Bueno, aquí mismo acabamos de ver lo que habíamos comentado previamente. Y, efectivamente, la interacción se la lleva Krom con esa armor que tiene en la B. Situación de borde muy buena para Mikkel, que ahora mismo vemos a Mikkel sufriendo para salir de ahí. Ese error que lo lee, ya Backer, combo clásico de Krom y Roy. Consigue sacar más daños, no consigue cerrar la stock. Mikkel, que tiene muchísima ventaja porque aún mantiene su primer stop. Está a 130% y Mikkel ya tiene 90%. Es probablemente igual un Fs más ligeramente cerca del borde. Pueda llegar a acabar con la segunda stock del jugador de Aldeano. Sí, sí, sí. Además, vemos a un Whisker que está bastante bien jugando a tirar las opciones agresivas. Ese Up-B que no llega a conectar. Ese Up-B ha sido muy bueno porque se cubría del hachazo al escudo y al árbol. Y evitando el posible Shield Break. Y lo mejor es que se lo tanqueaba con el armor. Ojo que ha venido Gimpeo. Finalmente acaba el jugador de Aldeano con la primera stock de Mikkel. Pero ese Backer se lo lleva y es que a ese porcentaje, con el rango que tiene esa espada, tienes que tener mucho cuidado de no acercarte demasiado. Ahora mismo Mikkel en una situación malísima. Un stock de desventaja. Veremos a ver cómo logra remar esta situación. Produmento, ventaja para Mikkel que está haciendo muy buen uso de Oya. Ojo que coja ahí la madera. Hemos visto cómo Mikkel aguantaba muy bien esa ventaja. Cosechó lo que sembró y se ha visto. Porque Mikkel tiene una situación bastante complicada contra Chrome. Un personaje que te puede llegar a matar bastante pronto. Y está en su último stock. No sé qué ha intentado buscar Mikkel. Esa rid del F es más, consigue cerrar el stock. Caíste. Es lo dicho. Yo teniendo a Canela que puedas llegar a Gimpear a Chrome, que al final es lo que tienes que hacer. Porque el personaje tiene la frente de ataque que tiene, tiene el daño que tiene y tiene el rango que tiene. La única manera que tienes segura de matarlo es Gimpearlo. ¿Y qué manera más buena tienes para Gimpearlo? La caña de Canela. Desde luego que sí. Además de que creo que también el escenario no ha sido muy buena idea. Porque al ser tan chiquido, lo tiene muy bien Chrome para poder hacer presión. Sí y no. Porque ¿qué otro escenario llevas? Porque están los necesarios que lo tienes que quitar. Esa es la mamá más grande que tienes ahí. Y PS2, sabemos que Mikkel si puede no va a PS2. Desde luego. No te sabría decir. Hostia, me equivoqué. Puse uno a Mikkel y quise ponerlo a Miskel. A ver, tal vez también es cierto que este escenario es, digamos, para jugar el matchup igual lo más even posible. Sí, pero es que... Pero no me termina de convencerlo. El problema que ha tenido Mikkel en esta partida no ha sido el escenario, ha sido el personaje. Juegas dos personajes que son de la misma saga, pero ambos tienen herramientas distintas para lidiar con ciertas situaciones. Entiendo que hayas podido pensar, vale, está obligado a recuperarse por abajo, la bola le va a joder. Pero es que, claro, Chrome es justamente volver por abajo lo que más quiere contra Aldeano. Porque la bola, que es lo más peligroso que tiene, se lo va a comer con la armadura. Lo único, quizás, es que una vez plantado la semilla del árbol, el agua lo empujase hacia afuera. Pero no tiene tanta windbox el Amaticrome. Lo hubiese pillado seguramente antes. Honestamente, buscar esa opción sería jugársela demasiado, me parece a mí. Sí, vemos ahí el cambio a Canela. Veremos si finalmente es posible que se lleve las stocks más rápido abusando de esa caña. Algo que tiene que tener mucho cuidado es que Isabel no puede usar muy bien la mina porque Chrome lo rompe de un tilt y de un f-tilt. Así que tiene que tener mucho cuidado con cómo le castiga a Miske el plantar la mina. Si es que llega a castigárselo. Sí, desde luego que sí. Si logra reaccionar y verla a tiempo, podría evitar una situación de esas de combos de uppers que también le gusta hacer a Mikkel una vez que logra meter una. Y vemos que Mikkel ya de una empieza con sus fers en la cara de Miske. Sí, a pesar de la anterior partida, Mikkel esta vez está empezando con toda la ventaja. 52% en el marcador del jugador de Chrome, ese take 6 que no consigue llegar a nada más. Es más, intentaba buscar la robada, la caña que la tira. Mikkel jugando muy paciente. Y ahí vemos que Miske rompía la mina y la explosión le castiga a Canela. Desde luego una cosa que está haciendo mucho Mikkel, y tiene que tener mucho cuidado, es entrar de forma demasiado instantánea en el escenario porque Miske le está pillando muy bien las opciones de desventaja que está tirando Mikkel. Ya sea con f-tilt, con backers, o incluso simplemente como hemos visto en el otra vez. Ese f-tilt, mala posición por parte del jugador de Canela off stage. HSA Big no consigue conectar el primer golpe, pero la caída castiga la intenta de agresión por parte del jugador de Canela. La mina que vuelve a romperse. Tiene que tener cuidado porque ya hemos visto en la partida anterior que cuando Miske ha tenido la ventaja de stock, ha mantenido muy bien el porcentaje. Lo suficiente como para que, según perdas la primera, se lleve su segunda. Sí, sí, sí. Se está igual impacientando un poquito Mikkel a la hora de intentar entrarle. Y Miske está siendo muy, muy óptimo con sus castigos. De momento, 134% y ahí sigue Miske, no se muere. Ese jarrón que le tiraba, le afectaba la gravedad, le conectaba, pero lo manda hacia arriba. Una situación bastante mejor, situación que es bastante mejor. Ojo, la caña lo manda hacia afuera, no consigue llegar a matar, pero 175. No consigue conectar, cuidado que tiene que cubrir muy bien Mikkel. No conseguía conectar ese rol que Miske no consiguió leer. Pero ya van varios, ya van varios rolling que está haciendo Mikkel. Tiene que tener mucho cuidado porque el rango de la espada de Kron es bastante amplio. Y ya ha muerto en la anterior partida de una lectura de rol. Ojo, ese Dettie, muy buen parry, lo castiga con ese Eftie, lo manda a Dettie. Muy buen castigo del rolling, ese Irdos que no consigue castigarlo más. Rompe la mina. Mikkel que le da un poco la vuelta a la game. Tiene que tener bastante cuidado porque Canela es bastante ligerita. Puede llegar a morirse en borde y sobre todo contra un besaje contra Krom, como Krom. Y vemos un poquito ya, la partida está ya más igualada. Aunque bueno, ahí vemos otra vez esas muy buenas lecturas. Por parte de Miske está jugando muy bien el tema del strapping. Siempre tirando la mejor opción posible para castigar la opción de regreso que tira Mikkel. Vean aquí esa caña que no consigue conectar, tiene que tener cuidados, consigue castigarlo. Mikkel que tiene que cerrar la stock lo antes posible. Consigue ese Nair, no consigue conectar la caña. Muy buena auto-seal por parte del jugador de Krom. Que vemos que está castigando muy bien con ese Eftie las agresiones del jugador de Canela. Sí, sí, sí. Desde luego que está siendo muy, muy óptimo con sus opciones. Pero hay muy buena caña para lograr quitarse ese stock. Y veremos a ver si logra igualar los porcentajes. Pero de momento, Miske agresivo como siempre, Tenuke. Sí. Ojo, están ambos en su último stock. Pero Miske, el SFS más, consigue conectarlo. No consigue matar por muy poquito. Muy buena DAI por parte del jugador de Canela. Tiene que tener cuidado porque el siguiente opción sí que seguramente vaya a llevarse la stock. Tiene que tener cuidado el jugador de Miske. El jugador de Miske sigue romper la mina. Mikkel que está comiteando mucho. Y efectivamente es lo que se lleva la segunda stock. El primer upset del torneo. Mikkel perdiendo contra Miske. La verdad es que ya... Vale, pero le puedes dejar terminar el speech, ¿eh? Le puedes dejar terminar el speech. No sé, tenemos... Tenemos...